hello penguins como están el día de hoy en este vídeo vamos a hacer cómo hacer un experto en guías de tour la primera vez en crew penguin en crew penguin original estaban los guías de tour y si son algunos fáciles ya que solamente te preguntan algunas cosas y pues yo les voy a ayudar para que sean guías de tour por si alguna vez las preguntas las hicieron mal aquí pueden ver que está el guía de tour y pues le podemos picar y dice toma un tour eres nuevo y quieres aprender a manejarte por la isla lo que necesites de tomar un tour los tours te enseñarán a moverte por ahí además son una excelente forma de conocer a los pingüinos básicamente está estos tours son para ayudar a los nuevos pingüinos que entran a la isla aquí vi que pusieron hola yo voy a poner hola y esperen y el primer paso los guías están siempre cerca del stand del turismo búscalos ahí si tenerte un cargo un cartel que dice tours puedes unirte a su grupo segundo paso tu guía les dará un paseo por la isla síguelo y el tercer paso cuando termine el tour tomate tu tiempo para explorar otros lugares quieres ser guía del turismo haz clic aquí para ver los detalles y lo que vi de esto es que te van a dar un gorrito como aquí el pingüino de group penguin original y pues la verdad es que eso me encanta así que pues vamos a picarle ahí para ver los detalles dice quieres ser guía de tu gusto y mostrar a los pingüinos nuevos cómo moverse por la isla bueno sólo tienes que contestar estas ocho preguntas sobre sobre super cpps si contestas al menos seis bien serás guía es sobre super cpps así que vamos a ver cómo se obtiene un pin en la tienda de regalos clickeándolo arrojando la nieve o caminando por encima es caminándole por encima sin más recuerdo es así cuál es el pingüino más listo de la isla cosima porque cosima le lleva a gary dice cómo se llama el barco de bambé el sweet swimmer el migratón el issue breaker o el migratón uve según yo se llama el migratón uve no según yo es el migratón uve y si no abajo en los comentarios por favor ya saben ayúdenme a veces se me va y pues por favor díganme si es este o si si es este no dice en cuál de estos juegos hay un tiburón aventuras y en jetpack caritas surfero mancala wesley racer en aventuras en jetpack dice cuál de estas salas tienen un reloj cucú el refugio de esquiadores el iceberg visas y snacks o salas de chicos cool es el refugio de esquiadores si cómo se llama el barco de bamba e creo que me lo saqué mal y es el ice breaker no porque se repitió dos veces cómo se llama el pez grande de pesca en hielo mullet fluffy guppy o blue mullet cuántas pistas hay en street racer hay la fácil la normal la difícil y la súper difícil o sea cuatro dice felicidades ha superado la prueba se nota que sabes mucho de la isla clic en el botón de abajo para recibir tu premio de guía de tours y luego asegúrate de leer el manual para saber cómo dar buenos tours al parecer ganamos y eso me pone muy feliz porque pensaba que no íbamos a ganar pueden ver que hemos encontrado un sombrero de tours 2.0 y ahora hay que bueno aquí tengo una solicitud la voy a aceptar pueden ver que tengo demasiados artículos así que vamos a ir hasta el final porque está hasta el final aquí está yay y pueden ver que aquí se ve como como está el diseño y pues pueden ver cómo está la verdad es que está muy bonito y me gusta porque esto lo he querido tener desde el club en un original y la verdad es que sale muy bien la verdad y aquí tenemos un amigo que se llama dark cry te mando un gran saludo y pues la verdad es que se ve muy bien recuerden que ya pueden hacer guías de tours abajo está en la descripción para que vayan y jueguen y ya está el servidor activo como siempre y pues espero les haya gustado el vídeo ya saben que si cometí un error por favor abajo en los comentarios me dicen ya saben que yo soy rocos y nos vemos el lunes con un nuevo vídeo chao bye yay un saludo un saludo